Fue una etapa donde muchas veces lloré, lloré mucho porque los dolores eran fuertísimos, donde yo me despertaba a la madrugada llorando del dolor de los calambres tan terribles y yo decía yo no me imagino llegar a los 60 años con estos problemas, esto no es calidad de vida para mí. Mi nombre es Liliana López, tengo 40 años, soy asistente administrativa de una empresa, mi problema vascular y venoso empezó hace 5 años aproximadamente, fue algo muy traumático para mí, mi autoestima fue algo que me marcó demasiado y al nacer mi hija empecé a sufrir de problemas de circulación, fui a mi EPS, donde siempre me decían que eso era algo normal. Conocí al doctor César Jiménez, efectivamente él me valoró, me dijo que necesitaba una cirugía, tenía problemas de trombos, en mi pierna derecha tenía trombos ubicados en tres partes, algunos muy grandes ya estaban en la parte de la ingle, lo cual yo nunca le di la importancia tan grande, solo hasta que él me atendió. Realmente la valoración fue muy buena, pero afortunadamente Dios me puso la persona indicada, la persona con mucho conocimiento que para mí fue supremamente importante. En el 2016 me operó una pierna, la pierna que tenía trombos, me quitó todos mis trombos y este año me operó mi pierna izquierda, que fue una cirugía un poco más complicada, fue radiofrecuencia, pero con excelentes resultados porque mi estilo de vida cambió y ya el cansancio se fue, el dolor, el hormigueo, todo eso quedó en el pasado y pues mejoró mucho mi estilo de vida. Realmente todo fue muy, muy más fácil de lo que yo lo pensaba. Él recomendaba así, siempre recomienda una alimentación saludable, mucha verdura, mucha fruta, tomar bastante agua y el ejercicio normal. Puedo dar fe de que pues todo cambió para bien y la recomendación es algo muy sencillo que cualquier persona lo puede hacer.